¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de EA Sports acá de lanzar un SBC que es sumamente atractivo, no solamente por los atributos que tienen como MCO, sino también por ese precio que no es tan elevado como el de otras alternativas como Ribery Flashback, que nos ofrece este Stefan Elsharawi de 88. Tenemos unos 78 de estatura, una muy buena estatura para un MCO en este juego. World Grits medio medio, que no son los mejores para un extremo, hay que ser sinceros, pero para un MCO son bastante interesantes. Es un jugador que es diestro y tenemos esas 5 estrellas de movimientos hábiles y también tenemos 4 estrellas de pierna débil, un muy buen combo para este Elsharawi. Los stats del jugador, como dije anteriormente, son muy, muy atractivos. Yo sugiero utilizar un estilo de química de básico con este Elsharawi porque le sube muchos apartados clave al jugador. Tenemos 93 de ritmo con 92 de aceleración, 94 de velocidad de sprint, un posicionamiento ofensivo muy interesante de 92, 83 de potencia de tiro que tenemos que poner a prueba con este Elsharawi. Y un 86 de remates que no están tan mal. No son altísimos, pero no está mal. Tenemos también excelentes stats de distribución con 91 de visión, 85 de pase corto y 94 de curva. Y los stats de regate de este jugador son muy, muy llamativos. Con 99 de agilidad, 90 de balance, 87 muy, muy bueno de reacciones, 86 de control de balón, 93 altísimo de regates. Y un 84 de compostura, decente sin ser muy, muy destacado. Y también tenemos un 86 de energía que para esa posición de MCO. Y esos work rates medio medio yo creo que son más que suficientes. Y por último los rasgos de este Elsharawi. Tenemos tiro colocado, un muy buen rasgo a tener con estilo y regateador veloz. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Estefan Elsharawi flashback de 88. Voy a llegar a hacer una carta que destaque en esa posición de MCO. Y si llega a tener un muy buen calidad-precio. Y bueno gente, ¿qué opino de este Estefan Elsharawi flashback de 88? Es un jugador que antes de comenzar a hablar de las virtudes que yo sentí con este Elsharawi, que son varias, me gustaría dejar algo claro. No es que el jugador defina mal, pero el jugador se utilizó con un estilo de química de básico. Y hubo ciertos tiros que yo creo que se hubiera podido meter con un estilo de química que tenga un boost en el tiro. Ya sea cazador, halcón, rematador, tirador, de die, el que tú quieras. Pero utilizar un estilo de química que suba el tiro del jugador. Particularmente porque el apartado de la distribución y el apartado del drible son muy buenos con este Estefan Elsharawi. Una vez dicho esto, que me gusta el jugador. Número uno, un factor muy importante en jugadores top ofensivos lo tiene este Elsharawi. ¿Cuál es? 5 estrellas de skill moves. Y aparte también tienes 4 estrellas de pierna débil. Tienes un muy buen combo con este Elsharawi que te va a servir muchísimo. En muchos clips van a haber combinaciones con skill moves de 5 estrellas. Ya sea ball roll con cola de vaca, cola de vaca, maguidi cancelado, maguidi regular. Van a haber muchos skills de 5 estrellas con este Elsharawi que te van a permitir hacer cosas muy interesantes. Otro combo muy bueno en esta definición. Es algo que no tiene precio en este tipo de jugadores. ¿Qué otra cosa me gustó mucho del jugador? Y yo creo que la segunda cosa o la primera cosa que no fuera algo relacionado con la información general del jugador. Que me gustó más, el drible. El drible de este Elsharawi es muy bueno gente. Tiene una combinación de factores muy muy buena. Número uno, un 1.78 de estatura. Bastante decente para un delantero o incluso un MSO que es en la posición en la que más destaca este tipo de estatura. Tipo de cuerpo, delgado. Agilidad de balance, arriba de 90, lo tienes. Muy buen drible, lo tienes. Muy buena velocidad, lo tienes también con este Elsharawi. Tienes muy buenos factores para que el jugador se mueva muy bien. Y lo mejor de todo es que sí se mueve muy bien en la cancha este Elsharawi. Eso es lo que a mí me gustó del jugador después de la pierna débil y de los skills. ¿Qué otra cosa es muy buena con este Estefano Elsharawi? El ritmo. El ritmo de 93 se nota mucho en la cancha. No voy a decir que sea un jugador con un drible, perdón, con un ritmo perfecto, pero es un jugador que sí se siente rápido. Y yo creo que es un ritmo suficiente para una posición como un MSO delantero sin necesidad de subirlo con un estilo de química. Obviamente si ustedes quieren utilizar un halcón, que es el estilo de química que yo sugiero, no tiene nada de malo. A lo que voy es que es más que suficiente el ritmo como tal, sin tocarlo de este Elsharawi porque se siente muy muy rápido en el balón. Otra cosa que me gusta mucho de este jugador es el posicionamiento ofensivo. Si bien no es el mejor definiendo, no es nada malo, pero tiene sus detalles. Es un jugador que se posiciona y se ofrece muy muy bien en posiciones centrales, ya sea delantero o MSO. Por banda, los work rates sí le llegan a afectar. Por eso es que pongo los work rates como una contra. No te afectan en las posiciones en las cuales, perdón, la gran mayoría de nosotros vamos a utilizar a este jugador, pero sí es algo que tienen que tener en consideración. Esos work rates del Elsharawi te van a permitir, te van a, perdón, a limitar un poco a la hora de considerar a este jugador en posiciones más abiertas, extremo o incluso un delantero izquierdo, delantero derecho en una 4-3-2-1 que casi nadie la usa. Pero bueno, es algo que sí te llega a limitar con este Elsharawi y es por eso que lo pongo como una contra. Ahora, hablando del apartado físico del jugador, no es malo considerando que es un MSO, no estoy diciendo que sea fuerte, de hecho es muy débil este Estefan Elsharawi, perdón, pero no es algo que busquemos en un MSO. Un jugador que imponga físicamente no es lo que uno busca en esa posición y digamos que es lo que uno espera en un MSO, en el apartado físico, pero el agregado que tienes con este Elsharawi que es muy bueno es la estamina. Un 86 de estamina con work rates medio-medio para un MSO es más que suficiente. Honestamente, sí lo veo durando los 90 minutos sin ningún tipo de problema. Los 4 partidos que lo utilicé, lo utilicé los 90 minutos y no tuve problema con la estamina de este jugador, a menos que presionara a tope con el equipo. Ahí es donde empecé a haber un poco de problemas con este Estefan Elsharawi. Yo creo que aquí muchos tienen una duda y la duda es, ¿es mejor que River y Flashback? Es algo que voy a tratar de responder en los próximos minutos. Lo que sí les puedo decir es que calidad-precio se me hace mucho mejor que River y Flashback, porque es un jugador que no solamente tiene una combinación de atributos muy buena con esa estatura, con esa 4 estrellas, 5 estrellas, con ese drible, con esa velocidad, sino que también es un jugador que es muy accesible y que afortunadamente tiene un muy buen rendimiento en la cancha. Este Estefan Elsharawi es un jugador que recomiendo ampliamente, especialmente si falta un MSO en tu equipo y si puedes ponerle al menos 8 de química. Y bueno gente, ya para terminar con el video, ¿qué opino de este Estefan Elsharawi Flashback de 88? Es un jugador que tiene sus detalles, particularmente en el apartado del tiro, que por eso les digo que lo tienen que mejorar lo más posible. No es malo definiendo, pero sí en situaciones aisladas te va a representar ciertas fallas, ¿no? Por eso es que le pongo ese rendimiento de 87, pero tienes todavía una cantidad enorme de factores muy buenos con este jugador. La estatura, el tipo de cuerpo, el ritmo, el tiro, 4 estrellas, 5 estrellas, muy buena distribución, lo hace bien de delantero, lo hace muy muy bien de MSO, y por eso es que lo pongo en esa categoría de Elite 1. Sin ser el mejor, obviamente, yo a Riveri le puse un rendimiento de 93. Riveri se me hace mucho más sólido que este Elsharawi, pero este Elsharawi es un jugador que sigue perteneciendo a esa categoría, particularmente porque todos esos factores que yo describí anteriormente se trasladen muy muy bien a la cancha, y en lo que sí es mucho mejor que Riveri es en el calidad-precio. Es un jugador que vale 269 mil monedas, y que yo creo que sí las desquita sin problema. Es un jugador que tiene un tipo de drible similar al de Neymar, sin las animaciones de Neymar, obviamente, pero es un jugador que tiene ese tipo de perfil que Neymar, y es un jugador que se siente muy bien como MSO. Honestamente, 269 mil monedas no se me hace tan descabellado como en el caso de Riveri, que no es descabellado, no es la palabra, pero Riveri era mucho más caro y era más complicado considerarlo en tus equipos. Jugadores con los cuales puedas poner a este Elsharawi, Cristiano Ronaldo, Teo Hernández, 4-5-1, 10 de química para Elsharawi. Muy sencillo ponerle el 10 de química a Teo Hernández, y con los jugadores correctos también puedes tener ese 10 de química con Cristiano Ronaldo. En los apartados individuales para este Elsharawi, el ritmo es un 9 muy sólido, se traslada muy bien ese 93 de ritmo en la cancha con este Elsharawi. No es necesario subirlo con un estilo de química como cazador, pero de igual manera un estilo de química de halcón yo creo que es el que más sugiero, porque sube ese ritmo y también sube stats muy importantes en el apartado del tiro, que es un 8, no es malo, pero considerando que estás en esa categoría del IT1, estás en la categoría en la cual yo pongo a los jugadores que considero más usables en el juego, más efectivos, pues sí tienes que tener una definición muy pulcra para tener una calificación mejor, al menos eso es lo que yo pienso. Y en el pase es un 9 muy sólido también, no hay ningún problema con la distribución de este Estefan Elsharawi de MSO, de verdad me hizo muy buena distribución sin ser perfecta, y de delantero la distribución que tiene este Estefan Elsharawi sí es prácticamente perfecta en caso de que lo quieran contemplar en esa posición. En el drible es un 10, fue lo que más me gustó de este Elsharawi, la combinación que haces con los skills, la movilidad, junto a ese ritmo del jugador te ofrecen muy buenas opciones en el ataque. Y en el apartado físico, como dije anteriormente, es un 7 que no le afecta a la carta honestamente, yo creo que es raro darle más de un 7 a un MSO, es algo que nosotros ya tenemos como contemplado con cualquier jugador de ese perfil, porque son jugadores que son de mucha movilidad, de muy buena definición, rápidos, con pase, donde necesariamente no importa el físico, por lo tanto ese 7 no es algo que deban de tener mucho en consideración. Y la mejor manera de resumir a este Estefan Elsharawi, es que es un MSO muy sólido, si bien no llega al nivel de Neymar o Frank Ribery por 269 mil monedas, tener un jugador con esa combinación de 4 estrellas, 5 estrellas, un muy buen ritmo, una distribución decente, hasta incluso en los escenarios más complicados competitivamente hablando, y una distribución muy muy buena, se me hace una opción bastante interesante, particularmente si te falta esa posición de MSO en tu equipo. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, aviso importantísimo, el Instagram del canal Roxasork13, busquenme en Instagram así tal cual gente, síganme en Instagram porque tengo un proyecto muy muy importante en esa red social, que hoy mismo va a debutar, así que les dejo el enlace en la descripción del video, y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch, a las 6 y 7 de la tarde, hora México. Los gritos forman parte de esta comunidad, y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video decir a todo, y nos vemos en el próximo video.